¿Dónde está el resto? What the fuck? Y chiquis, definitivamente hoy no se duerme. Hola, ¿qué tal chicos? Chubos, sean bienvenidos a un poderoso hermoso tropecio con un bonito moño y un buen fondo video de Fafiturofa. Chiquis, Astroboard es un animador maravilloso a la hora de crear cosas realmente enfermizas y dignas de espantar hasta el más cuerdo. Y hace poco sacó un video sobre la mansión Foster de los amigos imaginarios, una serie de cartoon underwear que era bastante tierna y adorable. Y con una parodia bastante cochinona de por cierto. Pero hoy hablaremos puntualmente de la de Astroboard que está bien, bien traumante. Así que chiquis, dejen aquí su hermoso like apoyando a este hermoso tropecio y un buen suscribirse. Y a la campana, bien campana, nos ponemos nuestros hermosos diferentes para vivir una mejor y claramente ricolina experiencia. Y como siempre su intro de cartoon underwear bastante aterradora. Bien. Es un lugar de gris, ¿ok? Está todo bien. Es de noche, de noche. Ah, está. ¿Cómo se llamaba ella? No me acuerdo. Pero ella era como la nieta que supuestamente era la nieta. Pero hay una teoría que dice que en verdad ella es como la versión imaginaria de la abuela. La misma imaginaria de la abuela. Oh, Jesus. Parece un bosque encantado. Parece como una mansión de real de terror. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Hola? ¿Aló? ¿Quién hay alguien? ¿Hay alguien aquí? Ay. Se supone que debería haber alguien, ¿cierto? Se supone. ¿Qué cosa? ¿Hay líquido en el piso? Leche con chocolate. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Ya ni me acuerdo. What the fuck? ¿De qué? De verdad, ese es un amigo. De verdad, da mucho amigo. Mira esa sonrisa. Vuelve. Please don't go. Ah, ¿dónde se fue? Está la mansión vacía. ¿Y dónde? ¿Y qué está revisando ella? Bastante grande la puerta, por cierto. Queso. Queso, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ya no hay nadie. ¿Dónde está el resto? What the fuck? Ok. ¿Dónde están todos? ¿Qué pasó? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¡Ay, no! ¿Qué hizo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Wildo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡I'm taking you out of here! ¿Quién le pasó? ¡Look at me! ¡Dale algo! ¿Qué le pasó? ¡Re creepy! What the fuck? What the fuck? No se olvidaron, tranquilo. ¿Ah? ¿Cómo? ¡Oh! Claro, ya no... Los amigos imaginarios dependen de que los recuerden. Adopta a un amigo. ¡Holy shit! Ellos dependían de la imaginación del creador. ¡Oh! Muy buena animación. Muy buena pinche animación. Eh, todos los personajes de la mansión fuerte, para lo mío imaginario, eran bastante raros. En general, eran como bastante weird. Solo me acuerdo de chocolate, que era leche con chocolate. Me acuerdo a ese capítulo en especial, era bastante raro. Y bueno, así, chico, vamos a dejar el próximo video hasta acá. Sin antes, decirle, por favor, que vayan a mis redes sociales aquí abajito y me sigan en Todiwiss, por favor. Y lo más importante es que vayan a la lista de reproducción de animaciones traumantes, la cual está bastante buena. Hemos subido muy, muy, muy buenos videos ahí. Así que, por favor, vayan a checarlo. Quieren ir a traumarse o ver más animaciones perturbadoras. Y, por supuesto, nos veremos como siempre. Hasta la próxima. Bye, bye.